La muerte del Führer nazi por suicidio no deja a nadie con más razones para esconderse que a este hombre. Disfrazado para pasar inadvertido y no ser descubierto. Es Enrique Himmler, el Reich Führer del Schustafel. Las temidas SS Los guardias sospechan. Se lo ve muy débil para ser un oficial subalterno. Himmler confiesa su identidad y lo llevan prisionero. Allí reflexiona sobre su destino. Enfrenta una ejecución segura. No dice nada o revela el secreto más oscuro de sus amadas SS. Él diseñó el modelo para un nuevo mundo nazi. Las SS iban a ser el clero del nuevo Reich, del Reich de los mil años. Ellos eran las personas que iban a estar a cargo de la ideología y la pureza ideológica del Estado. Las SS no iban a ser solo una organización política. Ellos iban a ser una nueva orden de caballeros. Tenían la idea de que ellos iban a ser los jefes del mundo. Para ser un caballero de la SS había que demostrar la pureza racial. Tenían sus propias jerarquías, su propia ideología y dentro de esa ideología, la lealtad a la sangre. Y una especie de pureza ocultista del movimiento. Abrigos de cuero negro, mucha pompa, mucho artificio, muchas cosas pseudo... pseudo-religiosas. Había una ceremonia de coronación, un ritual como se hacía con los caballeros en la época medieval. Pero un oficial de las SS, el caballero moderno, el caballero teutónico moderno, recibía su anillo, recibía su insignia. Los oficiales de la SS usaban una daga. Y en esa daga estaba grabado el eslogan de las SS, Mein Hernd Hey Troja, mi honor es lealtad. No había otro honor, ni otro sentido del deber que no fuera el deber con el líder. Su pequeño grupo de guardaespaldas se convirtió en una fuerza de élite de más de 50.000 soldados. Y ahora responde solo al Führer. Esto es Externstein, una formación geológica única, con columnas altas que se elevan por sobre el bosque. Himmler sabe que este era el lugar en que los sajones hacían cultos paganos, y en el que se reunían los caballeros teutones. El lugar perfecto para que los hombres de las SS hablen con los muertos. Para algunos como Himmler, la pregunta no es, ¿existe lo sobrenatural? Eso es obvio. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a lo sobrenatural? A los reclutas de las SS los llevan al bosque para comunicarse con los espíritus de aquella gloriosa batalla. Pero las órdenes de Himmler no terminan ahí. Los obliga a renunciar al cristianismo y abrazar el paganismo. Todas eran reliquias y monumentos de la gloria pasada de Alemania, antes de la cristianización, cuando luchaban contra los romanos y los vencían, cuando eran una raza valiente. La idea era que Alemania alguna vez había sido líder del mundo y una raza hegemónica, antes de dejarse contaminar por otras ideologías, otras religiones, otra gente. Himmler busca echar culpas y revertir el curso de la historia, atacando la causa de la decadencia alemana. Y al buscar la causa, encontraron a los judíos. Los judíos eran parte del capitalismo. Los judíos eran parte de los periódicos. Los judíos eran parte del comunismo. No solo eran la raza inferior, sino que eran la antirraza. Su único propósito era entonces destruir otras razas. Himmler construye un ejército reanimado con poderes sobrenaturales de ejércitos ancestrales. Lo impulsa el conocimiento que recibió de vidas pasadas. Su búsqueda secreta debe comenzar con la erradicación de los judíos. Su búsqueda secreta debe comenzar con la erradicación de los judíos.